No te vayas con José ¿Qué vas a tener así? ¿Hasta cuándo me vas a mentir tú a mí? ¿Hasta cuándo tú crees voy a seguir? Con el ritmo que llevas tú sobre mí Ahora sí ya me cansé Que me engañes con José Ese que es capaz, ven, ven De la calle a la merced Ya me cansé No, 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 no Ya me cansé De Juan José No me digas que tú te vas manita Con el negro Juan Manuel Ya me cansé De Juan José Canta, bulla y tanto cuento Y al final tú te vas con Juan José Ya me cansé De Juan José No, 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 no No me vayas a decir que tú Te vas con Juan Manuel, mamá Óyeme, hola No te vayas ahora que lo tengo todo de película, mamá ¡Vamos de aquí! ¡Ya! Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé De Juan José No, 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 no No te vayas con Manuel Ya me cansé Ay, ay, ay De Juan José Tanto cuento y tanta bulla Y al final tú te vas con Juan Manuel Ya me cansé De Juan José ¡Oy! Ya me cansé De Juan José 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 Ya me cansé Ya me cansé De Juan José